Pese al fuerte dispositivo policial sobre la carretera Masaya, algunos ciudadanos se sumaron a realizar un pitazo cívico. Medardo Mendoza estuvo en el lugar y este es su reporte. Este es parte del ambiente que se vivió en carretera Masaya, donde cientos de ciudadanos de la capital se sumaron a la iniciativa del pitazo nacional, convocada por la unidad azul y blanco para este miércoles a las 6 de la tarde. Pese al gran despliegue policial en ese tramo de carretera, la población desde sus vehículos se sumó a esta protesta cívica en contra del gobierno de Daniel Ortega. Hacia varios puntos de la capital se desplazaron también grúas, esto en forma de intimidación hacia quienes decidieran participar de esta iniciativa. Mientras esta actividad se realizaba, agentes policiales detuvieron a un ciudadano forzándolo a bajar de su vehículo, frente al colegio terreciano en carretera Masaya. Les informó Medardo Mendoza. Siempre en este mismo tema, quienes transitaban por las principales rotondas de Managua también se sumaron al pitazo nacional y al cacerolazo por la libertad de los presos políticos. Veamos los detalles con Marjorie Jarkin. Eran las 6 de la tarde de este miércoles cuando los conductores se sumaron al llamado de la unidad azul y blanco para sonar las bocinas de sus vehículos como símbolo de la lucha cívica durante 11 meses de crisis sociopolítica que enfrenta el país. La rotonda La Virgen estaba custodiada por la Policía Nacional. En el recorrido realizado también se sumaron al llamado pobladores aledaños al Roberto Huembez con sus cacerolazos, pidiendo la liberación de los presos políticos. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Jarkin.